Música ¡Vamos concentrados! ¡Vamos juntos! ¡Dale! Música ¡Agresivos con los pincones siempre vamos a dar! Música Ustedes son libres de salir y improvisar. Entonces diviértanse de tocar con ningún tipo de presión. Nosotros vamos a ir mejorando a medida que pasen los partidos y vamos a volver a ser el equipo que llegamos a ser en algún momento. Con mucha decisión y con mucho protagonismo. No seas protagonista, pero dejen el alma, carajo. ¡Con todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!